... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Presentamos a nuestro invitado. Está con nosotros Gastón Álvarez. Él es médico, especialista principalmente en todo lo que tiene que ver con la enfermedad del riñón y trasplante. Es referente de trasplante en esa área, en la provincia. Está también Alejandra Tornero, que es integrante de la Asociación Lizosomal Argentina. Y Carolina Oliveto, que es la directora general de programas de Alapa. Anoche le preguntaba a un médico, ¿quién asegura que dentro de tres o cuatro años, cuando se desarrolla un poco más la inteligencia artificial, los protocolos que hoy se utilizan van a estar vigentes? Bueno, yo creo que van a cambiar muchos conceptos. Van a cambiar muchos. Sí. Hoy se aplica la inteligencia artificial a muchos campos de la medicina, a muchas especialidades. Y están cambiando las formas de diagnóstico hasta incluso de tratamiento. Sobre todo, nos decía un oncólogo muy conocido, cómo a través de robotecer el sistema inmunológico están obteniendo resultados bastante importantes. Y si cada año se ve cómo se avanza más con lo que gran parte de un negocio farmacológico va a terminar, ¿no? Hay que ver si se permite que eso siga o no. Bueno, ahí puntualmente se está yendo mucho en muchas de las enfermedades que quizás uno, es el tema que nos une hoy, es el tema de la terapia génica, ¿no? Una terapia directamente dirigida hacia modificación genética para el desarrollo de una enfermedad. Una noticia que hoy me impactó es que la cantidad de gente que pasa hambre hoy en el mundo. Podemos llegar a Marte, colonizar Marte, tener la inteligencia artificial, pero hay más de 700 millones de personas con hambre. 9% de la población mundial de lo que es pasar hambre. Después hay porcentajes también muy altos de personas con las necesidades alimentarias no satisfechas, pero que no es que pasen hambre. Pero que no están bien alimentados tampoco. Pero el 9% pasa hambre directamente. Patricia, ¿otra más? Sí, vamos a destacar que comenzó ya la Fiscalía a investigar la denuncia que hizo el actual Intendente de Calingasta sobre la anterior gestión. Y lo que llama la atención que entre los sistemas que se tienen que investigar son caballos de carrera, que nadie sabe cómo llegaron ahí, si es verdad que los administraba el Intendente anterior. Viajes lujosos de algunos funcionarios. Dice el Intendente que dentro de la lista, milagrosamente, entre comillas, cuando comenzaron la denuncia empezaron a aparecer algunos objetos que estaban desaparecidos o que no tenían destino. Motivo por el cual una vez que aparecieron, los han fotografiado, los han registrado, pero también han puesto, han cuestionado, han observado que quieren que se explique cómo fue que fueron restituidos y dónde estaban hasta el momento que no estaban en el inventario. Una situación que está provocando una, realmente, cacería de brujas en el departamento y funcionarios que comienzan a, de alguna manera, despegarse y, de alguna forma, a manifestar, este, yo no fui, pero sé que tal vez esto ha pasado. Muy bien. Vamos a pedirle al doctor Álvaro, entonces, que nos explique el motivo de la presencia de estas profesionales en San Juan. Bueno, tanto Alejandra como, bueno, que a dicha hora se van a presentar ellas, pero tanto Alejandra como Carolina están formando parte y representando a dos asociaciones de enfermedades poco frecuentes. Hoy en día, las enfermedades poco frecuentes creo que tienen mucho, mucha cabida en lo que es el área médica, en la ciencia, que gracias al conocimiento, a la tecnología, a los avances y, sobre todo, a la parte genética, son enfermedades que han estado siempre y que ahora, gracias al desarrollo, sobre todo, de la parte genética, de la biología molecular, se va a poder llegar a un diagnóstico. Bueno, hoy hay muchas enfermedades que las conocemos quizás por el sobrenombre o por el apodo, pero que con este desarrollo hoy en día vamos a poder ponerle nombre y apellido certero. Eso va a implicar... Si es poco frecuente, tiene que haber un caso cada cuánta gente. Sí, exactamente. Por ejemplo, en lo que es enfermedad de Fabry, se dice que es poco frecuente uno en 100.000, 120.000, 140.000. Pero cuando uno ve desde el momento que salió, gracias al desarrollo de la investigación, se empezó con la terapia de una enfermedad puntual, un tratamiento específico, esos diagnósticos han ido mejorando y hoy tenemos quizás un diagnóstico uno cada 20.000, 30.000, 40.000 pacientes. Esto con la inteligencia artificial seguramente es de las cosas que van a cambiar, porque antes entrarían en una bolsa de otro grupo de enfermedades. Tal cual, y desgraciadamente muchos pacientes han sido mal diagnosticados. Y maltratados. Maltratados con tratamientos que empeoraban su salud y que no le hacían bien a su vida y que han pasado años y años con un diagnóstico erróneo y bueno, después se sufren las consecuencias, ¿no? Pero aparte yo creo que gran parte de la investigación está dirigida a las cosas más frecuentes porque el negocio está ahí, ¿no? Tal cual, en las enfermedades prevalentes. Pero bueno, hoy por hoy en el mundo se sabe que existen entre 7.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes. ¿7.000 y 8.000? Sí. Hay muchas que todavía no tienen nombre, que no se saben diagnosticar. Hay muchas que existen, que tienen un nombre y que no tienen su tratamiento específico en nuestro país. Entonces, bueno, por eso nosotros trabajamos. Por eso desde Alapa, que nuclea más de 200 organizaciones de pacientes, que acá está una de las directoras, nos junta a todos nosotros organizaciones, fundaciones y asociaciones de distintas enfermedades de todo tipo, ¿no? Enfermedades raras, como se le dice, o poco frecuentes, y enfermedades prevalentes también. A donde justamente lo que queremos es eso, que todas las personas puedan tener un nombre en la enfermedad que les toca pasar y que lo puedan recibir de la mejor manera con médicos que lo sepan tratar, que ese es otro tema muy importante. Este es otro tema, ¿no? Primero tiene que haber especialistas para poderlo tratar. Por eso también trabajamos fuertemente. Y a lo mejor hay 20 pacientes en una ciudad, no más. Exacto. Quería responder un poco lo que nos preguntaban. O sea, una enfermedad es poco frecuente por su baja prevalencia, justamente. Y a partir de una persona cada 2.000 o más, se determina que esa enfermedad es poco frecuente. Hay patologías que hay una persona cada 2.000, pero hay otras que es una persona cada 1.000.000. Pero el límite es 2.000 personas para que sea poco frecuente. Como decía Alejandra, hay entre 7.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes y se estima que entre el 7 y el 10% de la población mundial tiene una de estas enfermedades. Entonces, cuando se dice muchas veces que la gente reacciona de distinta manera ante un mismo tratamiento, quizás el diagnóstico estaba mal hecho. Muchas veces sí. Y muchas veces pasa que en distintas enfermedades existen distintas mutaciones en donde no siempre el tratamiento es para todas las personas que tienen el mismo nombre. A esa persona hay que investigarla, hay que hacerle su estudio específico genético y en base a eso se va a decidir si realmente necesitan todos con el mismo nombre el mismo tratamiento. Me imagino que debe ser fundamental para alguien que se entera que tiene esa enfermedad quien le pueda ayudar a cortar caminos que ya lo han transcurrido. Otras personas, tal cual. Como por ejemplo en la obra social que le dicen no les cubrimos este tratamiento porque no está autorizado. Bueno, generalmente los tratamientos, o sea, de entre las 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes hay muy poquitas que tienen un tratamiento disponible hoy en día a nivel mundial. O sea, más o menos debe haber 800 patologías que tienen un tratamiento disponible. Es un mínimo porcentaje en relación a todas las patologías que existen poco frecuentes. Y la gran mayoría de estos tratamientos son de alto precio, decimos alto precio desde la comunidad de pacientes y no alto costo porque no sabemos cuál es el costo de producción de estos medicamentos, pero la renta es infinita, los tratamientos son carísimos. O sea, la gran mayoría está más de 10.000 dólares por mes, son patologías crónicas. Entonces, lo que le pasa a todos los pacientes es que cuando van a su obra social o al ministerio a pedir la medicación, cuando tiene tratamiento disponible, es que no está dentro del bademecum. O sea, hay un bademecum que cubre ciertos medicamentos. Y estos siempre están fuera de este bademecum porque son tratamientos muy específicos. Los que serían interesantes, a lo mejor no tienen nombre, pero síntomas sí, y que nos expliquen algún caso para ver, que sea ilustrativo para quien está del otro lado. ¿Cuál sería una enfermedad poco frecuente en la Argentina hoy? Por ejemplo, una de las enfermedades que el doctor Álvarez trata dentro del hospital Guillermo Rawson, una de ellas es la enfermedad de Fabry, que es una de las enfermedades que representa Alianza Lizosomal Argentina, que se desarrolla por la falta o el mal funcionamiento de una enzima en el organismo. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos alrededor de 50 enzimas en nuestro cuerpo. Cuando tenemos la falla de una de esas enzimas, se produce una enfermedad. En la enfermedad de Fabry, los síntomas son muy variados, tanto en la enfermedad de Goyer como Pompe, que son las que representan la alianza. Son enfermedades multisistémicas, a donde afectan muchísimos órganos de nuestro cuerpo, a donde son enfermedades crónicas, son enfermedades discapacitantes, que si esa persona no se diagnostica a tiempo, los llevan a la muerte. Alejandra, hay un tema, cuando dicen que representa la alianza, ¿qué significa? Los nuclea. Por eso yo fundé la Alianza Lizosomal Argentina, para nuclear a todas las personas que tengan enfermedad de Fabry, o enfermedad de Goyer o enfermedad de Pompe, que esas tres justamente se desarrollan porque están con un déficit de alguna de estas enzimas que están faltando y al faltar esas enzimas, se producen alguna de estas tres enfermedades. Yo soy paciente de una de ellas. Por eso fundé y represento la alianza. Otra patología poco frecuente, respondiendo a la pregunta, yo también soy paciente de una enfermedad poco frecuente, que se llama enfermedad de Stargardt, es una patología visual, generalmente aparece en la adolescencia o en la infancia, y los niños y las niñas empezamos a, el mayor síntoma es no poder leer el pizarrón en la escuela, y quizás vas al oftalmólogo, te hacen un fondo de ojo, el fondo de ojo da normal, y dicen, no, esto es psicológico, no puede ser que un niño no vea, y el fondo de ojo da normal, y en realidad tiene un problema en la retina, y es una enfermedad genética, muy poco frecuente, una en 10.000 personas la tiene, y bueno, esa es otra de las enfermedades, o sea, son muchas, con las que trabajamos, pero bueno, esa es otra de las enfermedades poco frecuentes. Es una patología de retina, o sea, no afecta otro órgano del cuerpo, pero sí genera una baja visión. ¿Qué casos han detectado acá, doctora Álvarez? Nosotros en estos últimos dos años, hemos diagnosticado nuestra especialidad, porque hay varias especialidades, y hay otros colegas que han diagnosticado otro tipo de enfermedades poco frecuentes. Nosotros hemos diagnosticado enfermedades Fabry, que es una, como decía Alejandra, es una enfermedad que se produce por el déficit de una enzima, a nivel lisosomal, que eso genera la acumulación de una sustancia, que esa sustancia que se acumula, se va depositando en muchos órganos. Nosotros, sobre todo a nivel renal, nosotros hemos diagnosticado pacientes que están en diálisis, y hasta incluso uno de los hermanos de este paciente está trasplantado, o sea, el diagnóstico se ha hecho después del trasplante. Y por ahí lo que comentaba recién, que es esto, un poco la formación médica continua que uno necesita, la sospecha clínica que uno tiene que tener para esto, porque el paciente, nosotros tenemos pacientes que han cursado desde chicos con muchos síntomas, con mucha afección orgánica, y haces el diagnóstico a los 40, 50 años cuando están en diálisis, están trasplantados, y cuando ellos tienen afectación cardíaca. Entonces, transcurrieron 40, 50 años con una enfermedad y con... Me decía una persona, antes, sabiendo que venían ustedes, que si se está investigando respecto a los metales, la cantidad de metales que podemos tener, supongamos, una prótesis dental, a lo mejor se ha hecho con un material que está causando problemas. Y hay muchos casos así de uso de materiales que pueden causar problemas. Puntualmente no, en lo que es la especialidad nuestra, hay muchas patologías desencadenadas, enfermedades renales, por metales pesados, sí, hay muchas. Pero, por ejemplo... No, 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 que sepa no, no. De hecho, me parece que, perdón, más importante es lo que pasa hoy en día, es sobre todo la automedicación que hay hoy en día. Es un problema grave para nosotros en la enfermedad rena. Hay un listado de enfermedades del gobierno nacional, son 5.885 los que tienen listados, pero me imagino que esto va cambiando... Conocidas, claro. Sí, todos los años se van agregando nuevas enfermedades a este listado, que es un listado que tiene el gobierno nacional, subido en la página del ministerio, y que está vinculado a Orfanet, que es la página internacional en donde se sube a nivel mundial todas las enfermedades poco frecuentes. Entonces, constantemente se va actualizando ese listado cada año y se van sumando enfermedades. Y ese listado nos sirve para cuando se diagnostica alguien en Argentina y se quiere subir ese paciente al registro nacional de enfermedades poco frecuentes, tiene que estar en ese listado de Argentina. Entonces, si un médico diagnostica a un paciente y lo quiere subir al registro nacional, esa enfermedad tiene que estar en ese listado. En esas cantidades de enfermedades poco frecuentes, ¿qué es lo que prima? ¿La parte genética o es inducida? El 80% de las enfermedades poco frecuentes son genéticas y quería sumar a lo que decía el doctor, que por ejemplo la enfermedad de Fabry, cuando se conoce el caso índice en una familia, es una enfermedad genética ligada al cromosoma X. Entonces, cuando se conoce el caso índice, se tiene que hacer sí o sí el árbol genealógico, porque a partir de ese caso índice aparecen un montón de pacientes a nivel familiar. Por eso es tan importante diagnosticar y tener ese diagnóstico de precisión, porque la gran mayoría o son ligadas al cromosoma X o son enfermedades dominantes, que quiere decir que si la persona la padece, su descendencia se puede transmitir en un 50%. O sea, cuando hay un caso índice en la familia, sí o sí hay que armar el árbol genealógico y buscar al resto de la familia, que seguramente no sabe que tiene esa enfermedad. Nos ha pasado de llegar a familias que diagnosticamos a un hermano y a partir de ese hermano se diagnostica al resto de la familia. Me imagino que los laboratorios médicos están interesados cuando hay muchos pacientes de ese tema. Pasó con la vacuna, que fue una carrera entre varios laboratorios y donde se avanzó rápidamente. Estos casos deben estar un poco huérfanos de apoyo, ¿no? Es difícil porque gracias al laboratorio tenemos la medicación que necesitamos. ¿Ya lo tienen? Sí, las enfermedades que representa la alianza sí la tienen y hay más de un laboratorio. Antes existía uno solo. Ahora ya hay competencia. Algunas son por vía endovenosa, que recibimos la medicación cada 15 días. Otras son terapias orales. Pero ¿qué pasa? No todos los pacientes pueden acceder hoy por hoy. Claro. Por el gran costo. Y no todas las personas, hoy por hoy cada vez menos, hay personas que tienen obra social. Entonces eso también es una traba muy importante. Y las obras sociales también tienen un límite porque no nos engañemos, alguien lo paga. Es así, es así. Dentro de eso estamos hablando del diagnóstico, pero para llegar al diagnóstico hay que hacer muchas veces, si es genético, exámenes de laboratorio muy precisos. Y lo que autorizan las obras sociales son por lo generales los básicos. Y acá quizás hay que hacer exámenes que se necesitan también una utilización previa que no es tan fácil. Bueno, justamente lo que nos preguntaban, en realidad cuando se sospecha una enfermedad que tiene un tratamiento disponible, es mucho más fácil acceder a ese diagnóstico porque están los laboratorios buscando diagnosticar a esos pacientes. Entonces los médicos tienen una oferta de paneles genéticos, si tenés sospecha de Fabry, de Goye, de Pompe, de amiloidosis hereditaria, pues son patologías que hay tratamiento disponible. Entonces el laboratorio está buscando encontrar a sus clientes y nosotros en un punto queremos que esos pacientes se encuentren con ese diagnóstico. Ahí está buenísimo porque digamos que la cosa marcha. El tema es cuando se sospechan enfermedades que no tienen tratamiento disponible, que son la gran mayoría. Entonces ahí hay que generalmente hacer un amparo cuando se pide un exoma y muchas veces la obra social te responde para qué querés saber si igual no hay ningún tratamiento disponible. Pero ese paciente tiene el derecho de saber cuál es su diagnóstico de precisión. Y en Argentina... El diagnóstico y el pronóstico. Exactamente. El diagnóstico y el pronóstico porque es el derecho de saber qué va a pasar con su vida, si pueden seguir teniendo hijos porque al ser genética quizás tienen otro hijo y vuelven a heredar la enfermedad aunque esa enfermedad no tenga ningún tratamiento. Hoy en día en el SAMIC del Calafate se están haciendo los exomas clínicos gratuitos y eso no se sabe, no se difunde. Hay una red de genómica nacional y en el SAMIC del Calafate se están recibiendo muestras de sangre para hacer el exoma clínico cuando la obra social te dice no te lo podemos cubrir. Y nosotros también nuestra tarea es ir por el país difundiendo este tipo de herramientas que tenemos la comunidad de pacientes con estas enfermedades. Si necesite contactarse que no sepa que está bastante perdido con estos temas, ¿cómo hace? Nos puede escribir, tenemos una página web a alianzargentinadepacientes.org El Instagram es lo que más funciona hoy Somos Alapa y en la página web hay un logo de Whatsapp y ahí directamente sale mi número así que yo tengo muchos mensajes por día porque la gente por suerte se está diagnosticando mucho más. O buscar al doctor Gastón Álvaro También, obviamente. Eso es lo más directo. La verdad que es un gran aporte para nosotros encontrar médicos tan interesados como Gastón y que nos dio la oportunidad de estar hoy acá contando lo que hacemos a nivel nacional. Bueno, realmente creo que esto le va a servir a mucha gente porque estamos hablando de casos de 20.000 personas Si uno lo ve en una población como la de San Juan 20.000 personas bueno, significa 35 o 45 personas y es una cada 20.000, ¿no? De esa enfermedad Pero es el 10% de la población mundial Nosotros hoy con la enfermedad que hemos diagnosticado que son cuatro familias con el árbol genealógico que comentaban tenemos cerca de 35 pacientes con esta enfermedad Muchas gracias Muchas gracias a ustedes por invitarme Espero que sigan adelante Gracias Gracias Gracias